Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes. Un total de 20 sismos fueron sentidos desde las 2 hasta las 9 de la mañana de este viernes en la zona norponiente del departamento de San Salvador. La serie sísmica ha dejado magnitudes que van desde 1.7 a 2.8 grados. Las autoridades atribuyen la actividad sísmica a la activación de fallas geológicas en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente hizo el llamado a la población a mantenerse alerta ante la evolución del fenómeno. Después de que a través de redes sociales se difundiera información sobre un paciente que presentaba posibles síntomas de coronavirus en el Hospital Saldaña de San Salvador, el viceministro de Salud declaró sobre el panorama de la enfermedad en el país. No es un caso sospechoso de coronavirus, no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus. Es una paciente con una infección respiratoria aguda que ya se descarta por nexo epidemiológico. Estamos extremando medidas y se está haciendo la observación de cada persona que pueda tener una infección respiratoria aguda en algún momento con relación específica. El gobierno de El Salvador destinó 8.6 millones de dólares que podrán ser utilizados de manera rápida ante cualquier contingencia que pueda suceder. Mario Alberto Hueso fue condenado a 50 años de prisión esta mañana por el feminicidio de su esposa, la periodista del grupo LPG, Carla Turcios, cometido en abril de 2018. La jueza valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República en el caso. Se trató de videos que muestran los movimientos de Hueso tras cometer el crimen, pruebas de ADN y las declaraciones al menos de 20 testigos. La conclusión de las investigaciones es que la víctima fue estrangulada mientras dormía. Además, certificaron que sufría de violencia económica por parte de su pareja. Sin embargo, Hueso negó los cargos y aseguró que apelará a la condena emitida en su contra. Y esta viernes fueron retenidos en el aeropuerto de El Salvador dos chinos con nacionalidad salvadoreña para examinarlos, aunque se desconoce si presentaban síntomas o sería solo una medida de precaución. El jueves, el gobierno informó que el ingreso de personas provenientes de China quedaba suspendido. El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco José Alaví, fue consultado sobre el proceso a seguir de las personas que arriben al aeropuerto salvadoreño desde China. Sin embargo, Alaví no aclaró lo que se hará y se limitó a decir que migración tiene bien definidos los planes de acción. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero el lunes con más información, como siempre. Hasta pronto. Noticias LPG